Bien gente, Víctor Dilo en el Gurú con ustedes, estamos en el bloque de los resultados, sí señor, lo que pasó en la jornada del primero de septiembre del año dos mil veintidós, sí, ya entramos a septiembre, esto va a ir rápido, a cuenta gota, no, a cuenta rápida, decir entonces que vamos a tener para ustedes, claro, resultados del béisbol de las grandes ligas, resultados de tenis, el US Open que está aquí, activo, ver que otras cositas más hay por ahí, de algunos torneos importantes, donde siempre los dominicanos buscamos la manera de dar estas informaciones que involucran, no solo las noticias internacionales, sino también a los criollos, decir que vamos gracias FJ Puertas y Ventanas, especialistas en chute, puertas, ventanas, cristales, espejos, todo lo que tenga que ver con cerrajería, están ubicados en la charla de gola ya en Villa Mella, casi frente a la funeraria municipal, y ellos pues son atendidos por su propietario Francisco Javier Castillo, decirles a ustedes que también vamos gracias a Doctor Limpio y Doctor Grasa, especialistas en higienización, ¿higienización qué es? Esos aire acondicionados acumulan polvo y dentro de esos polvos, ácaros y microorganismos que no se ven a simple vista, Doctor Limpio y Doctor Grasa tiene el sistema para limpiarlo adecuadamente, y no solo eso, son los pioneros en traer a la República Dominicana el elemento y el químico que sin hacerle daño a la salud humana, elimina el virus del COVID-19, y te protege a ti y a tu familia. Vámonos en materia entonces. En las grandes ligas, en los resultados del día de ayer, los marineros de Seattle vincieron siete carreras por cero a los tígeres de Detroit, ahí el dominicano Julio Rodríguez, sí, el nuevo millonario, el muchacho, es un muchacho, señores, que le dieron, le dieron un saco de cuarto, más de 200 millones de dólares, por hasta el dos mil veintinueve, y el hombre honronió siete carreras por cero, entonces Seattle sobre Detroit, un pronóstico del gurú que se dio, ¿verdad? Los medias blancas le ganaron siete por uno a los reales de Kansas City, otro pronóstico del gurú que se dio, los metros le ganaron cinco por tres a los Dodgers ayer, señores, los Dodgers perdieron uno, dos, sí, dos de tres juegos en la serie que tuvieron con los metros, y ahí se ha crecido de una manera exorbitante el boricua Edwin Díaz, que cuando sale eso, una trompeta y un asunto, un show que hacen, le montan, le ponen su canción, su música y le montan un show fenomenal, así que ya lo saben, cinco carreras por tres metros sobre el Dodger, mientras que los nacionales de Washington vencieron siete carreras por cinco a los atléticos de Oakland en diez episodios, tengo también, tengo también, déjame ver, eso, ya voy de, yo día, sí, yo día a los nacionales ayer, los revalidé en su casa, así que estoy de cuatro a cuatro hasta el momento, Boston viniendo de atrás con un rally de cuatro carreras en el noveno, dejó en el terreno a los Rangers de Texas, Red Snyder, pues conectó el batazo que le dio la victoria a los medias rojas, y todo fue fiesta en el Fenway Park, otro pronóstico del, estoy de cinco a cinco hasta el momento, los Orioles de Baltimore le ganaron tres por cero a los indios de Cleveland, ahí me guayé, pero bueno, o sea, hay un margen de error, ¿verdad? Entonces tengo que Arizona, Damon Buckley ganó cinco por cero a los cerveceros de Milwaukee, ahí yo me fui con quién, con la casa o me fui con Milwaukee, yo no recuerdo honestamente, ahí, ahí le digo, y los Bravos de Atlanta ganaron tres carreras por cero, un juego que se dio a menos, wow, cinco carreras por cero, por debajo de la línea, tres por cero, los Bravos le ganaron a los Rockies de Colorado, otro pronóstico del gurú que se dio, entonces, ayer me fui, déjame ver, dos, cuatro, seis, ocho partidos, acertamos en, solo nos caímos, ¿en cuál fue que me caí? En el de, el de Baltimore con Cleveland, me parece que fue en ese, el único, el de Arizona y Milwaukee, no recuerdo, pero bueno, de ocho, vamos, vamos a poner que de ocho, acertamos en seis, es una setetica para cualquiera, es buena, ¿eh? Así que ya lo saben, bueno, yéndole entonces a otros tópicos, decirle que no tenemos WNBA hasta el domingo, tampoco NFL hasta el próximo jueves, lo voy a estar repitiendo, porque a veces la gente, el que entra, pa, o no vio esa parte en el video anterior, pues entonces siempre pregunta y tiene la, la incógnita. Tengo entonces, tengo entonces, que el Cibao FC, ya esas son otras noticias de resultados, el Cibao FC y el Moca chocarán el sábado por la segunda posición en la liguilla de fútbol de la República Dominicana. Tenemos entonces, en noticias del deporte, vámonos a US Open, Rafa Nadal, Rafa Nadal, pues, con nariz sangrante, a pesar de estar sangrando por la nariz, se impuso en la segunda ronda del US Open, y le ganó entonces a Fabio Foggini, Fabio Foggini, decir que el partido se reanudó después de una pausa de cinco minutos, y el campeón de 22 Grand Slam, que es Nadal, pues, se puso una cunita en la nariz, porque estaba sangrando, y luego de eso, entonces, ganó, estaba perdiendo, 2-6, perdió el primer set, 2-6, ganó 6-4, 6-2, 6-1, dice que él quedó un poco mareado al comienzo, fue un poco doloroso, dijo Nadal, eh, es algo que me pasó antes con un palo de gol, pero nunca con una raqueta de tenis, o sea, parece que se había golpeado ligeramente, y entonces ya lo saben, entonces, eh, eso pasó cuando fue, se desplazó hacia la derecha, para devolver un revés, y la raqueta dio en el suelo, rebotó, y le dio entonces en la nariz, así que, ahí está, ahí está Nadal, sin embargo, está el, el, el toro, el potro, Rafa Nadal, está activo en el US Open, y entonces, hay 2 gente legendaria, del tenis, porque ya es una leyenda, Rafa Nadal, hasta el momento es el mayor ganador del Grand Slam, y tiene de cerca, a Nova Jokovic, verá, que está activo, y todavía está entero, y Roger Federer, que ya está como de retirarse, pero el hombre quiere seguir peleando, peleando contra el tiempo, así que vamos a ver qué va a pasar. Una promesa que viene subiendo el español Alcarrás, arrasó con, se llevó a Coria, en el día de ayer, y Mugurusa, Mugurusa recuperó también su instinto ganador, y le ganó, esa fue Garbine Gumurusa, así que, estaba abajo, 1-4, y con 0-40, frente a Linda Fruvitova, eso es la hispano-venezolana, Mugurusa, pues entonces, de ahí en adelante, se intenció ganando 6-0, 6-4, a la Checoslovaquia, de 17 años, y hablando entonces de Alcarrás, de Carlos Alcarrás, el español que viene, que viene subiendo con mucha fuerza, un muchacho de 19 años solamente, y arrasó en el US Open, ganó 6-2, 6-1, 7-5, a Federico Coria, su segunda víctima argentina, en igual número de presentaciones ahí en el US Open, o sea, los dos jugadores a los que le ha ganado han sido argentinos, y dice él, me veo cada vez mejor, dijo el tercer cabeza de serie de la pista, está sembrado como número 3 en este US Open, y bueno, es un muchacho con mucho talento, y antes de él haberle ganado Alcarrás a Coria, Coria, la única derrota que había tenido, era en Río de Janeiro, en 2020, cuando Alcarrás tenía 16 años, o sea, ellos no se habían vuelto a enfrentar hasta ese entonces, y bueno, dice, dice que bromearon un poco Alcarrás y Coria cuando fueron a la red, dijo, le dijo Coria, bueno, al menos, menos mal que te gané cuando tenía 16 años, porque ya ahora este muchacho ha avanzado un mundo, luego de tres años después, y de verdad que es un jugador que promete mucho, y puede emular y puede ser el sustituto, no solo europeo, sino español, de Rafa Nadal, cuando llegue el momento de este colgar la raqueta y retirarse. Así están las cosas, señores, en el mundo del deporte, en República Dominicana, decir que el administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, hará el primer picheo en la apertura de la Liga de Béisbol Universitario, también tengo que Rafael Cabrera ganó oro, y Chari Muñoz clasificó en tenis de mesa en el sub-15, eso fue el miércoles, el miércoles cuando concluyó en el polideportivo de Totoracocha, en Cuenca, Ecuador, el torneo sub-15. Donovan Mitchell, noticia de la NBA, fue adquirido por los Cavaliers, en un cambio que lo trajo desde Utah Jazz, Utah Jazz entonces recibe de Cleveland una cantidad importante de talentos, pero Mitchell entonces hace que los Cavaliers sean competitivos, y esto entonces refuerza un poco más este equipo del Este, que viene con mucho talento, viene muy bien. Las reinas del Caribe en Bolívar y Cuba iniciarán este domingo el Final Six de Bolívar, que se va a jugar acá en República Dominicana, en el Palacio de Bolívar, Ricardo Guioniver Arias, el gran entrenador de Bolívar de la República Dominicana, ya fenecido, y que fue toda una leyenda dirigiendo el equipo dominicano, fue dirigente de las chicas y fue dirigente también de varios clubes en la República Dominicana. Ya para finalizar, la ucraniana Kostiusk se negó a saludar a la bielorrusa Azarenka, en el US Open Azarenka, que ha llegado tres veces a ser subcampeona del US Open, pues cuando los jugadores van a iniciar y cuando termina también el partido, hay una cortesía de saludarse, sin embargo, recuerden que hay problemas entre Rusia y Ucrania, y esta chica, verdad, que es de Ucrania, pues llevó ese tema, ese asunto político, lo trasladó aquí al tema del deporte, y bueno, ella entiende, la otra no es rusa, pero es bielorrusa, entonces bielorrusa colaboró en la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, y ella dice que tenía eso en mente, dijo Kostiusk, y entonces, bueno, cuando se acercaron en la red, esta tenía la raqueta alzada, y entonces Azarenka, pues la toque, o sea, para el ser del saludo, sin embargo, esta chica lo personalizó, y entonces eso son de las cosas que a veces pasan, ocurren en el mundo del deporte, y bueno, se deslucen a veces los eventos, o son protestas, son asuntos que vamos a ver, a veces las incidencias de todo eso, pues nos daremos cuenta según la reacción de la gente. Señores, yo soy Víctor Niloné, el gurú, para mí es un placer siempre estar en conexión y en contacto con ustedes, pidiéndoles que se mantengan activos y conectados a mis redes, me pueden encontrar como Víctor Niloné, como Betty Niloné con Benchica, o como el Gurú Sport RD, donde hay contenido full y exclusivo, solo de deportes. Desearle que pasen buenas, bendiciones, los espero en el próximo bloque, un abrazo fuerte, no se pierdan, adiós, bye bye.